He podido reflexionar algunas cosas de la vida Creo que las batallas más grandes siempre las llevamos uno mismo Dentro de nuestras mentes, tratando de no rendirse Haciendo lo posible por respirar y no ahogarte en ese vacío mental Por más que miles de personas sepan cómo te sientes Solo tú puedes levantarte A veces crees que se siente bien Que el silencio consuma tu mente Porque sientes desconectarte del mundo por completo Y créeme, se siente bien, pero no está bien Estos días estuve haciendo una canción Que expresa el dejar emociones, sentimientos Personas y memorias La canción se llama No More Memories Taker